Hola como están. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos en la zona segura Más que vamos más adentro Para que no tengamos que escapar luego Solo los pros pueden hacer vueltas 360 Uy lo hice gente Que vamos así, vamos así, vamos así Que no es lo que necesito, es lo que necesito Bueno, tengo más vales para nosotros Ok, no necesitamos eso No hay nada, escudo, escudo Bueno, lo que me faltaría para estar bien bueno Esto es para jugar Este es un chaleco nivel 3 Un escudo nivel 3 Nivel 2 Vamos a dar una vuelta por aquí para no aburrirnos de esperar Aunque solo usar una gastanera de gasolina Pero no importa Espero que estamos bien No vamos a faltar un sniper Voy a pasar por aquí mi amiguito Voy a ir por ahí para que no se quede solito Muy bien Esto ya está Está bien loco No marches hasta ya Ouch Creo que se nos va a alcanzar la gasolina Si a ver fans ¡Súbete! Solo por eso Bueno, que se jode el wey Ahora si necesitas ayuda Uy, uy, uy Esa es la parte donde se escabulle Uy, no estás, no estás Te veo, te veo, te veo Ves, no se meta conmigo Si es que me encuentran aquí Perfecto Tengo mucha experiencia, gente Lo gran que domaste cuando sí Porque sí, yo tengo mucha experiencia jugando Y yo me largo la zona segura Menos Oh, tres de este motherfucker No me largo, no me largo Que se pelearon entre ellos Y ya se me va a comer la gasolina al lado Eso me pasó por venir hasta aquí Y venir a recogerlo cuando ni siquiera se va a subir No, no, no Ya se me va a comer la gasolina Nooo Nooo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh hola alex hola alexandra venos hola como estas? como estas? como estas? como estas? como estas? como estas? ouch como estas? como estas? estoy muy bien no se como hacerlo pero bueno si esta bien si esta bien no se como hacerlo si supiera lo haria que esta bien? que no se como hacerlo no se como mostrar mi cara si supiera lo haria pero bueno no se como no se lo vamos a ajustar asi nomas no se como esta y quedan 16 bueno quedan 14 porque ya son dos personas gracias o gracias muchas gracias muchas gracias suscríbete porque llegamos a los 20 subscribers si brian si brian deje que ya que me empezo a gustar ah si brian otro otro como estas? como estas? como estas? es que brian desde ahora voy a hacer videos en vivo y brian sorry ouch no manches sobra de sobra de iluminati tu no me ayudas brian me ayudo el video tu mas me mandaste el video y es todo brian tu mas me mandaste el video y es todo brian no sabe manejar este wey si ok estamos en cada uno si brian me ayudó uy mira la que pasa los pros pueden hacer esto este es el perfecto lugar para hacer el snape uy 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 al ven uau lo tome por sorpresa No sabía que estaba aquí Abre la puerta, ya te tengo rodeado No te puedes resistir a la ley No, me mató el güey No, estaba en el... No manches, no me ayuda el güey No, no, no Me agarró de sorpresa Mátalo, mate No man, no, son dos, son dos Güey, no, no, me mató Son dos Y Brian me mataron, Brian Brian me mataron A ver, Brian Brian, ¿por qué no le instalas? Se llama P-U-V-G P-U-V-G Es P-U-V-G La B de burro La B de burro como tú Es la B de Brian No, 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 no No, 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 no Ya, pues a Brian ¿Quieres jugar o qué? Déjame salirme Y hace una forma más fácil Espérame ¿Cómo salgo de aquí? Ok Salir al menos Sí Espérame Yo sé cómo hacerlo Yo sé cómo jugar Sin tener que hacer eso Espérate 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 Voy a Voy a Estos Equipo local Sí, creo que Este Loco rápido Ah, no, no, no Ok Bien Este Para entrar aquí Tienes que copiar Estos números Que está aquí Que El Tienes que Ir donde yo le Tienes que ir Al equipo local Aquí Abajo Tienes que ir aquí Este Aquí A donde le puse ahorita Pero tú le pones Al de abajo Y pon Este código 3555 35 No me sé 3556 91 99 Perdónate Pone el código El código El equipo El que está aquí A ver Mira Mira Ay, una cosa Yo solo juego Con suscriptores Así que no te queda Otra más Que suscribirte Que ya estás aquí Manu Ok Ya listo Vamos a jugar Un suscriptor Espero que se haya suscrito Porque si no Acá tiene chiste Cuál Quiero jugar Con suscriptores Así que amigos Suscríbete Porque estoy en una competencia Con alguien Con un compañero De la escuela Suscríbete El El Este La meta Es llegar a 20 Suscriptores Tiene que La pasa La pasa Se la pasa Cristiano No Se la pasa Messi Ah Ok Vamos a invitar Hasta el Que se está haciendo Me está haciendo Ojalá Y amigo Si puede Suscribe Suscribe Para que le ganamos A un compañero Que tiene 17 Pero yo Quiero tener 20 Ahorita Tenemos 11 Suscribers Ok Yo sé Donde caer Amigo Estuvo Tranquilo Sé Donde caer Vamos a caer Ahí Donde Ese puñito De casas Yo siempre Caigo ahí Porque Hay un puño De casas Y un puño De cosas Y Estamos en la zona Segura Y no hay que Preocuparnos Así que Ese lugar Es bueno Tú solo Quédate conmigo Y no te va a pasar Nada La mano Esto Aquí Ok Están Suscribiendo Como no Ya sabes Suscribe Suscribe Ok Genial Ok Si quieres Tú quédate En esta casa Yo mire En la otra Que está aquí Al agua Aprende Si Brian Estoy jugando Con alguien También Vente al canal De mi amigo De Brian Rahel Brian Si es que Estás en este Director Dile a él Como se llama Tu canal Ok Se va El tuyo No Yo tengo Un arma Un gasolina Genial Genial Dos Vida Ah Genial Hoy estamos Más o menos Pero Tenemos un arma Para defendernos Si es que Nos agarran A ver Gasos Genial Un escudo Oh Genial Un escar Un escar Un escar Genial Esto Es una arma Es una arma Bendita Esta arma Es muy buena Así que Me la pongo Ay no Ay no Le está disparando A mi amigo Están disparando A mi amigo Es que Estoy disparando Manu Voy a No vuelvo a disparar A mi amigo Tenía uno Mucho Nivel 2 No necesito Eso Ya tengo Un escar Y me gusta O no Ya te dije Si estás Conmigo No te va a Pasar Nada Ok Ok Te dejo Agarrar Eso Porque Ya tengo Suficiente Cosas Ok Son 2 Son 2 Genial Entre más Personas Ay Más me emociono Todavía recuerdo El juego De Creative Destruction Cuando le di En la cabeza A alguien Con un Sniper No Me tiraron Me tiraron No No lo vi No lo vi Dejo Todo esto En sus manos Y Vamos 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 A observarlo No Cuidado 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 Que hay Alguien Ahí Por ahí Ten cuidado Y te dije Que tengas Cuidado Al menos Al menos Creo que lo envié solcito ¿Cuánto es listo, Manu? Tiene que poner listo, ¿esto para qué sirve? A ver, tiene que poner listo para que voy a poner mi listo. ¿Cuánto es listo, amigo? ¿Cuánto es listo? Para los que se quieran unir, yo puedo... Si ustedes se quieren unir, díganme aquí en los comentarios para que haga un equipo y se pueda unir. Si es que soy una de las personas, así que... Miren, miren mi cara, miren mi cara... Miren... La cara de limón... Hubo... ... 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 Vamos, ponte listo, vamos Este desconectorio voy Ay, no sé, además me voy a dar, a ver, a ver No sé, a los que se quieran ir, decirme por qué voy a estar, ustedes síganme en los comentarios Porque no voy a estar revisando cuánta gente ahí, porque voy a estar en el que está concentrado ¿Algún pedo conmigo? ¿Algún pedo conmigo? Vaca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me decía que estaba desconectado No sé, igual me instalo el Free Fire ahorita Una escopeta Una pistola buena Una pistola buena Es que hay otra persona Así que hay que bajar la guardia ¡Suscríbete al canal! ¿Es que hay alguien que está esperando? ¿Es que hay alguien que está esperando? ¿Es que yo hubiera peleado porque soy el macho pecho peludo? ¿O es que? ¡Un! Ven y pelea como hombre Uy, lo maté con un chat ¿Dónde estás? Debe sospechar que venía alguien ¿Podemos hablar de esto amigo? ¿Vamos hablar de esto? Solo busco comida ¿En serio? ¿En serio me mató? ¿En serio? ¿En serio? No, no, no. ¡Oh, miren! Me lo compré, no sé qué sé. Y no, que ya terminó el directo porque... No, que se le hago de rapidín y bueno, ahorita me conecto. Así que estén satentos y nos vemos en el próximo video.